¿Qué es bobo? Ahora no hay un abierto para uno comprar un alatón, porque eso es lo que necesito ahora mismo. ¿Qué es el alatón de la qué? Buenos muchachos y diablos, porque yo no he comido hoy. Ah, pero imagínate, uno tiene que comprar primero los instrumentos. No, mentira, ¿y la barriga? Yo me he comido, estoy fea que acá están los huesos, o sea, me vengo por todo el lado. Ah, pero que se puede ir para la cuarentena que tengo yo. No, no quarentena, usted tiene que salir para las cosas. Tiene que haber guardado las situaciones y no arranque. No, mentira. Arranque usted. Busca los cuartos y las comidas, compas, lo que usted dice. Usted tiene que esperar. Usted es también que se sabe. El gobierno dijo que va a dar casa por casa comida. Usted espera eso y ya. ¿Quién come eso? Mira muchachos y dios. Mira, yo no sé, buscame los cuartos también. Tengo que ir para el salón ver los caballetes, cómo están. Míralas. Esta mamita está sin llave mirándotas por aquí arriba. ¡Ah! ¡Ralandín! Sí. Vamos acá, loco. ¿Estás desesperado, viejo? Si estás desesperado, bajarán que para el carajo porque no hay gente. Yo no tengo que tirar ese país de día, loco. ¿Y para qué? No hay nada. Aquí tampoco, muchacho. Aquí estamos en crisis. Aquí no hay nada. Quiero que pasemos este país de día aquí contigo. No, no, aquí no queremos gente. No queremos gente. No, no, loco. Llama al plan social que te ayude. No me gusta ayuda. Vaya por ahí, mimito, que aquí no queremos gente. Aquí tampoco hay de nada. Ustedes dicen que me vengan a ayudar. Vaya por ahí. Ruedes durísimos, que no queremos gente. Ay, papá, ya se veía, loco. Rando no me quiere su casa. Yo voy a Fernando la prima mía a ver si ella me quiere aceitar. Y también mi marido ya no se pone bruto y me saca. No me llegan de ella, entonces. No se coloque. En otro día cuando nos puse. ¡Oye, prima! ¡Ey, qué hombre! Ya, mamá, pues tú no estás a mí. Estaba en el Ram de allá. Y Ram no me gustó. Yo tengo pan de diá que no como. Yo quiero pasar mi pan de diá aquí contigo. No, te atopo. Quédese aquí. Ah, pues yo me voy a sentar aquí entonces. Sí, te atopo. Ya, yo tengo una... Yo tengo tres días que no como yo. Bueno, así mi motoyaki no es de nada. Pero no te... No te atopo. Bueno, está el motoy para gasolina. Ya me quedo yo vine a pie para allá. El motoy me quedo para gasolina. ¿Qué tú vas a tener tu capaz de quedar aquí? Saludos. Amor, aquí traje... Amor, acá. Aquí te traje la comida. Amor, acá. Amor, acá. Para acá. Para decirte una barba. Pero ese... ¿Y qué es el primo tuyo aquí? El primo tuyo no va a quedar aquí. Que yo voy a quedar el pan de diá. Pero el pan de diá. Si estamos nosotros, ve que no hayamos que comer. ¿Y tú le vas a dar el pan de diá? No, nada más somos el pan de diá. No, no. Ni uno. Ni uno y se vaya ahora mismo. Mira, ve. Los pies hasta arriba de los muebles. Como que él vive aquí. No, así no. Es que dije... Fui yo que le dije eso. Me quina y se va a quedar el pan de diá. De diá. Pues me voy yo entonces. Se va cada día. No, es que el pan de diá. Ah, pues nada. Pues entonces porque vaya él. Porque si no hay otro para comer. Vamos a poder comerte eso. No, ya no me vas. Yo voy a hablar con él. Pues va a hablar con él. Yo quiero hablar con él. Porque con el barrio me dijo. Tú quieres que tú quede. ¿A quién viene? Y tú sabes que yo no quiero que se vaya. Pues que se están atendiendo. Pero cuando, 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 cuando. Tú, ni así. Yo le hago comida en mi casa. Y digo que me comí. Yo le daba. Pues que sé que el hombre le mantiene a ellos. Y ya sé que yo quiero. Ya todo. Yo me voy. Pero los marineros son. No, 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 no. No, no, no. Estuviendo a quitar los pasajeros. Esta cuarentena así está mal. Diachi. Yo que no tengo ninguno. La niña no tiene pampa ni leche. Dios, por favor ayúdame. Porque no tengo nada que hacer. No hay trabajo ni nada. Diachi, Dios mío. Las cosas así están malas. ¿Qué voy a hacer yo? Que yo no quiero tirarme para la calle, no? Que allí están malas. El diablo, loco. Porque tú te pierdes como los javis. Y tú para acobachar, loco. No, mi hijo. Espérame la vida. Ponte eso, ponte eso, ponte eso. Dime, ¿qué es lo que? No, yo loco. Yo tengo como 10 días que nos como. Vamos a hacer una vuelta, loco. Ya, yo estoy malo. La niña mía no tiene pampa ni leche. Estoy aquí desde las 6 de la mañana. No apareció ni un pasajero. Es que lo que tú no tienes un amigo. Espera que tenga un hijo. Cuando lo emprendes. Lo que tú estás perdido. Yo buscándote la hace mucho a ti. Claro, pero lo que tú quieras. Hacer la vuelta. A mí no me acerca nadie en la casa. Yo como que fuera un maillito. Oye, yo estoy decidido a todo ya. Yo lo que quiero es buscarme esos cuartos. Vamos a hacer una vuelta por ahí. Vamos a llegar a un panameño que yo tenga. Busco un hierro, ¿entiendes? Vamos a ir para allá, loco. Vamos para allá entonces. No tengo. Pero sin traición y sin nada, ¿viste? No, pero tú te acuerdas como traicionaste la otra vez. Claro, sin traición. Oye, oye. ¿Tú conoces el menorcito ahí arriba? Sí, yo lo conozco. Oye, a él le bajó una arma, loco. 2020. ¿Una arma 2020? Oye, pero ve, llégale para que tú vayas. La madre, loco. Pues yo voy a ir para allá, loco. ¿Qué es mi hijo? ¿Y yo qué es lo que? No, pero tú estás como encovachado. Yo quiero que te vayas. Yo tengo una panameña para 2020, que la compra fue $300,000 pesos. ¡La madre santa! Venga, ayuta mío. ¿Fue de la jamaña que tú vas a tener? Eso fue un coronel. Ay, mamá. Eso fue de 2020. Ay, papi. Con esta, esta sí está buena, loco. ¿Qué es lo que te mandó eso, loco? Un coronel de 2020. ¿Coronel? Claro, papá. $300,000 pesos le dio por eso. Eso, pero todos los usan los guayas, que se agachan así los guayas. Claro. Va, va. Está tonto, me cuido. Ya, está tonto. Friégale a eso. Ya, está tonto. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que juega? Están quedando con motocicillos. Papá o yo. Tranquilo, niño. No, no, no. ¿Quieres terminar, loco? Sí, está bien. Por la mala raya, diablo. No me puedo dejar sin rayas, niño. ¿Qué es lo que tú no quieres que te coges? Dame la anda. Ah, pues dale. Tres peluferos. Pero tú me estás como haciendo un abuso conmigo, niño. Tranquilo, niño. Que estamos recibiendo con él. No, pues dale. Eso está re duro. Para mí que tú bajas de borracho. Niño, tú sabes que yo soy pelu de sufro. Lo deje tranquilo. No, pero tú como que bajas de borracho hoy, loco. No, niño, tranquilo. Pues dale, dale, loco. Tú estás como desesperado. Yo creo que me lo que... ¿Pero tú sabes que los hombros de su puerto frío en el mundo y yo? Está tonto, tonto. Claro, papá. Ay, papá. No tengo entendimiento con nadie. Dame todo. ¿Qué es lo que estás hecho? Dame el lado. ¿Y eso es para qué? ¿Qué es lo que es? ¿Eso es para qué? Cada vez acá hay el. Sígueme. ¿Qué es lo que? Socio, güey. Cuídame, güey. Pero que tú no me acabas. Cuídame. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!